buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en este caso vamos a jugar al minecraft con la cuenta del cuñado continuamos probándolo vale hacerle cualquier tipo de comentario en plan pues cómpratelo pues no pues es una mierda pues mola mogollón yo me acuesto la noche pensando en el minecraft para yo lo odio lo que sea cualquier comentario se acepta veremos lo que hacemos sobre todo en la versión de multijugador que es lo que en priori lo que jugaríamos única y exclusivamente no creo que fuera solo a ser que cualquier cosa aislada y nada vamos a continuar probando ayer leí en un foro ya como se hacía lo más básico que era la forma más simple de saber dónde poner las cositas obviamente pero como no había jugado nunca es muy diferente a la terraria y bueno me costó un poquito y ahora ya sé cómo se hace dato importante entonces mira aquí está mi cajita de construir cositas y aquí un palito y un palito y no tengo madera si tengo madera y tengo un pico si el público se pone en pie es increíble la forma más tonta y más simple del mundo mundial y que no supiera hacer y si meto esto esto puedo hacer un pico de nada no lo puedo hacer un pico de nada no lo que vamos a hacer no sé a ver esto es un una azada toma una azada para que no sé vamos a hacerla ya van esto creo que era así puede ser toma ya tengo la espada la espada la espada la casa de 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 seis por seis a un sitio donde me esconda ya van Si no, por lo menos salen mis chicos Que me pegan Me están sin pupita Ni puertas ni ventanas Es todo cerrado y se acabó Acá le canto Eso es Ya lo decoraré después Le pondremos aquí unas orquídeas y todo Por ahora todo cerrado Que si, que yo me voy Me quedo sin mentira Agáchate Aquí Muy bien Si te sientes oprimido Te aguantas Puerta de madera Muy bien Muy bien Que, que, porque no se le coloca Uy Ah Podable puerta Hala Ábrete Cierrate Tú también Tú también Es más Yo sé algo de la mierda Es complicado O sea, te voy a meter luces A ver si quieren visitas Estoy aquí Cierrate Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Vida No Aquí No 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 hay nada. No hay nada. No hay nada. Estoy bien tranquila. Ahí confío con cosas. Bien. Mira, así se abre cuando es difícil. Si no me hagan ahí. Oh, oh. Hola. Estoy seguro. Me siento seguro. Me siento seguro. Mira que todo está bien. Tranquililla. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada por culo. Vamos para arriba. Vamos Toby. Seguirá. Si hay bichitos. Me los cargo. Bueno, pero hay unos cuantos. Seguirá. Morirse. que me deje que no entres a mi casa nadie te ha invitado no, no, no pero que te olvido haciendo la maSA me cago de tu padre oh no, deja mi casa sígueme, sígueme vamos, sígueme, sígueme vamos, sígueme ici dame un auge ask aquí dame un auge aquí dame un auge aquí está hace este pupita, sabe Ahora tengo un búnker casado, pero no un bicho es lo que explota. ¿Un búnker en la casa? Una blusita por aquí. Ah, ¿por qué? Y las fuertecitas, pues... Una por aquí. Una por aquí. Una por aquí. Anda, se había bugueado. Una por aquí. Una por aquí. Mira, una por aquí. ¿Es tú, Night? Qué vista más bonita desde mi casa. Hola. Siempre es de noche aquí, tío. Cérdate. No, ha picado, más que sea. Sube, sube, Toby. Vamos para arriba. Champiñón. Barca. Barca. ¡Hala! Muy bien. Vente sin mí. ¿Has tomado alguna barca? Vaya tío. Pero ven. Mierda la barca. Mierda la barca. Unos. 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 ¿En serio? ¿Así y ya está? Se como esto. Oh. Uno que explota. Unos. Dos. Unos. 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 Vale, entonces ramos. Ahora que. Vamos a ver. Y ya que estamos, como seguro que lo más uso es esto, por aquí, esto por aquí y esto por aquí. ¡Au! ¡Au! Ahí no se escuchaba la vuelta. ¡Uy! ¿Te las voy o mañana? A ver, esto está cambiando de color ni siquiera. No tuvieron la PIE y la ONCE. Aquí pica la química y no picaba nada. Recordad darle a like si os ha gustado, compartir y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale a like! ¡Dale a like o 5.000 midecraftitos morirán! ¡Dale a like! ¡Morirán todos! ¡Y comparte! ¡Morirán!